Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a mi canal de jugos medicinales y té. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca del toronjil con la hierba luisa. Bueno, si tienes a un familiar que sufre mucho de los nervios, está deprimido, tiene problemas de insomnio, dolores de cabeza, esta es la medicina casera que te voy a explicar cómo la debes hacer y te la voy a recomendar. Vamos a tener hirviendo 5 tazas de agua, luego vamos a ir a deshojar las hojas de toronjil y la hierba luisa, lavamos todo esto y tenemos listo. Y luego vamos a ir añadiendo cuando ya esté hirviendo. Tiene que hervir aproximadamente unos 20 minutos y tenemos listo nuestro té de té de toronjil y hierba luisa. Este té es recomendado para tomarlos por las mañanas o por la noche, ya que te relajará en tus horas de descanso. Bueno, el toronjil es una planta medicinal con propiedades diuréticas, digestivas, antiinflamatoria, analgésica, calmantes, sedativas, antiespasmódicas, carminativa, antiviral, antioxidante, descongestionante y espectorante. Este es el toronjil. Junto a la hierba luisa nos ayuda a permitir relajamiento y bueno, así es. Estas plantas son muy excelentes. Bueno, ya que la hierba luisa es una planta que permite relajar la mente y el cuerpo. Ayuda a calmar los dolores musculares y conseguir reducir los problemas de estrés. Gracias a sus efectos relajantes y sedantes, la hierba luisa puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, así como mejora la calidad del sueño. Así que con este té verás los resultados. Espero les guste este té y lo sigan y lo compartan. Bueno, este té ha sido el videíto de hoy. Espero les agrade y les sirva mucho. Pueden dárselo a los niños, a las personas mayores y verán que tendrán unos excelentes resultados. Bueno chicos, aquí está nuestro tecito. Este té ha sido todo por hoy. Espero los disfruten. Y les agrade, ¿ok?